Mira Florcita, mira Florcita caballero, la más reconocida de todos los influencers, mira En mi entrevista sostuve y lo sostengo hoy en día que Sandro es un chico súper educado, súper amable Sus ideologías políticas no las conozco, ni he hablado con él de eso porque lo único que hicimos fue un intercambio de trabajo Yo era emprendedora, fue un trabajo que me brindaron, lo vi como posibilidad de alimentar al que hace el desfile Alimentar a las modelos, ofrecerles un buen pago Para mí fue simplemente una forma económica de hacer algo legal, profesional para yo beneficiarme económicamente en ese momento Y poder alimentar a mis hijos y a mi familia y de paso poder ayudar a que otras personas también alimentaran a sus familias Yo en ese momento no le vi nada de malo porque yo creía que todo el mundo pensaba igual que yo Porque yo no culpo, vuelvo y repito a los nietos por los defectos de los padres o por las virtudes de los padres Muchos conocemos padres que son maravillosos y sus hijos son mal educados, falta de respeto, delincuentes Y el papá tiene la culpa de eso, entonces el hijo tampoco tiene la culpa La trova del perdón No puede el padre, Sandrito Sandrito que mientras tú estás con dueño de la noche, de la prostitución, de la droga habanera Pero Florcita lo hizo todo para alimentar a las modelos Para alimentar, porque ella es, ella tiene un comedor obrero ¿Viste? Entonces, para alimentar a la gente del desfile, para alimentar a todos Para alimentar, es todo estomacal Las razones por las que Florcita hizo negocios con Sandro Castro No me vas a decir a mí que Sandro Castro le contrató para sus bares Un grupo de puticas de estas, de las que ella vende como modelo, ¿verdad? Esta es la agencia de prostitución Ahora mismo más validada Que hay dentro de la isla cárcel A eso se dedica esta niña Dice que modelo Hija Hija, por favor Las modelos están en la mesón Lo que tú tienes No es una agencia de modelos Es una agencia de sexos servidoras Estas son las madres de hoy Estas son las emprendedoras Esta es la que en República Dominicana Fue a vender ¿Verdad? Que en Cuba Que ella Que se puede invertir Que se puede Conseguir En Cuba Crecer Ir adelante Ella se ha comprado como cuatro casas Con su trabajo Una agencia de modelos en Cuba Da dinero Para que ella se compre Casa a casa En Holguín En La Habana En todas partes Tenemos que creerle eso A Florcita La amiguita de Capricornio Ay caballero Por favor Déjame reírme Gracias Gracias A камeras